¿Qué es una zoonosis? Hola, soy Antonio, veterinario del Centro Médico Veterinario Pío 109. Bueno, hola Antonio, queremos hablar contigo que nos explicaras un poco qué es una zoonosis. A ver, se entiende por zoonosis las enfermedades que pueden tener tanto animales como personas y que generalmente lo hacemos allá recibiéndonos las enfermedades que nos transmiten los animales a las personas. ¿Hay algunas enfermedades que son más comunes que otras o más peligrosas que otras? A ver, una de las enfermedades más comunes conocidas y que de verdad son un problema podría ser la raya, aunque en España no la tengamos presente, y luego hay enfermedades zoonóxicas muy conocidas como puede ser la peste negra, que por suerte no tenemos, o incluso tenemos brotes de zoonosis como puede ser la gripe del pollo que tuvimos famosa, o la gripe A, de señores, que son enfermedades que tenían los animales y que se han pasado a nosotros. Aunque realmente esto, no sé si definirlo como zoonosis, pero son enfermedades que luego no vuelven al animal. Como zoonosis, propiamente dicha, serían enfermedades tipo tiñas, sarnas, rabias, enfermedades que podemos compartir tanto los animales como las personas. ¿Y qué las produce? Dependiendo de qué tipo de zoonosis, pues la va a producir un patógeno diferente. Una tiña es un hongo que lo produce, una pulga, por ejemplo, puede ser una criatura de pulga, puede ser zoonóxicas porque las tiene el gato y nos lo explican a nosotros. Estos son parásitos, hay parásitos intestinales que también nos pueden contagiar los animales o pueden ser problemas víricos como la rabia. Tenemos todo tipo de patógenos, al fin y al cabo somos todos animales y contra más cercanos seamos, seamos biogéneticamente, pues más posibilidades tenemos de contagiarlos. ¿Y dentro de las más comunes nos podrías hablar un poco de algunas de las características que tengan? Hay muchísimas, quizá las más comunes que tengamos o las más que tengamos son con teobas parasitarias, la más conocida sería la iatidosis que es el conocido como el piste del perro, está bastante radicado en zonas urbanas, en zonas rurales todavía se encuentra. Es un parásito que su hospedador original y normal es el perro, lobo, zorro, o sea, todos los cánidos, ahí se desarrolla como un atenio, pero en las personas o en las orejas no puede desarrollarse como toca, entonces se forman unos quistes muy grandes, no en la piel, no son... La gente cuando dice quiste del perro muchas veces piensa que es un bulto en la piel, es un quiste que aparece dentro del abdomen o incluso en el cerebro, pudiendo llevar a provocar lesiones graves o incluso a muerte. En personas es poco común, sobre todo que lleguen a ser tan graves como para provocar la muerte. En ovejas sí que es bastante común que tengamos problemas en cerebro y que mueran, y luego tenemos zonas que son bastante endémicas, la zona de lópez, por ejemplo, es una zona con un alto grado de iatidosis y todavía hoy en día se ven personas que le dicen cuando aparezcan un quiste. Más enfermedades, pues se dio la cara hace un par de años la lignaniosis, que se ha empezado a ver lesiones en personas. En España la lignaniosis es una enfermedad que afecta principalmente a perros, o por lo menos que las lesiones, las lesiones graves las vemos en perros. En Sudamérica, por ejemplo, la lignaniosis puede provocar lesiones muy graves, llegando a provocar muertes de muchas personas. En España estamos viendo lesiones sobre todo a nivel cutáneo, son lesiones poco graves, pero que ahí están. Y en alguna ocasión ha habido casos en personas que han enfermado muchos. De hecho, tenemos a un cliente que ha aparecido la lignaniosis. Es una enfermedad que desde hace unos días, desde el día 11 de junio, es de declaración obligatoria que hacía la mancha. Entonces, a partir de entonces, cuando vemos un perro que tenga lignanía, tenemos que dar constancia de que existe este animal y ver qué pautas vamos a utilizar con este animal para intentar reducir el riesgo de que contagie a otros perros o personas. Aún así, el riesgo grande no está en estos perros que están en casa, que hemos analizado y que hemos detectado como positivos. El problema son perros que viven en fincas y no se controlan, perros de realas que no se controlan, perros que viven en vagabundos o que son los menos y por tanto no están controlados y generalmente son animales que no están diagnosticados. Los animales diagnosticados generalmente se suelen tener bastante controlado.